Ya no son tus besos como solían ser, ni tus ojitos me dejas ver Hay algo raro en ti que cambió, oh muñeca no se que paso Me estas fallando, cuando en mi coche te llevo a pasear Te pones nerviosa y te quieres bajar, no quiero pensarlo pues me causa pavor Pues ya creo que no es mío tu amor, me estas fallando Ya no me parece tu sonrisa igual, y cuando te hablo me contestas muy mal Y en la escuela no me quieres ni hablar, yo no se lo que va a pasar Me estas fallando, porque ya no quieres conmigo salir A días de campo como solíamos ir, y si de la mano te quiero tomar Me parece que vas a explotar, me estas fallando Las noches que íbamos a caminar, y de la mano juntos platicar Ya nunca más se me repetirán, tus caricias en donde están Me estas fallando, cuando con mis amigos te veo platicar Me hierve la sangre y no puedo ni hablar, pero que puedo hacer si no me quieres más Ir a llorar con mis papás, me estas fallando